...que se niega a realizar la escapatoria. ¿Escapa qué? ¡Toma! ¡Chá, pero! Y según mis cálculos, esto no tarda ni cinco minutos en derrumbarse. Ah, ¿sí? Me podría dar una sola razón para afirmar que esto está a punto de derrumbarse. ¿Se aprovechan de mi nobleza? ¡No! Sí, siempre se anduvo cayendo. Pero tuvo caídas sensacionales, como por ejemplo aquel en el programa de los duendecillos. ¡No! 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 ¡Vamos a trabajar, señor Patiño! 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 Demostró que ser héroe no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo Ah, y otra cosa Habiendo usado muchas veces la fantasía Jamás hizo nada que los niños pudieran copiar con peligro Tú lo has dicho La única exageración no podía copiarle a ningún niño Porque nadie tiene las famosas pastillas de Chiquitolina Ya lo dice el viejo y conocido refrán El león cree que todos son de arrepentidos El infierno está lleno de leones El león está arrepentido de haber ido al infierno Bueno, para que no tengas ninguna duda, te voy a dar el ejemplo yo mismo ¡Todo listo! ¡Círame de bueno! ¡Espera, Chepulín! Todavía te tengo que dar las estampillas para que me hagas el favor de regresarlas Toma y procura no maltratarlas Bueno, espero que no se arruguen, ¿eh? Ahora sí ¡Síganme los buenos! Aquí es donde agradezco haber tomado clases de alpinismo No contaban con mi astucia ¡Bravo, Chepulín! ¡Pero no te detengas! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ah! 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 Por la llave sí está, pero las barajas no ¡Ah! ¡Aquí están! ¿Qué? ¿Atrás de ti? ¡Sí! ¡No, no es eso! ¡Entonces! ¡Mira! ¡Ah, buenas noches! ¡Ah! ¡No, espera! ¿Quién es tú? ¡Caya, Chepulín! ¡No seas medoso! ¿Es tú yo? ¡Sí! ¡A ver, háblame! ¿Cicerón? ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, vete, padre ¡Pues dile que se salga por esa puerta! ¡Es que a mí me decia! ¡Tinta, pinas y! ¡No, no es intenso! ¡Me debo ira! ¡No, no me deo! ¡H sweetie! ¡Poe!